¡A por el guisante! ¡Muy buenas tardes, chicas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Project Playtime! Y estamos como monstruo con RCT RCT o RTX RTC, 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 Voxy, claramente Y... Por supuesto, con no es que... Lo seleccionamos por si acaso Chicos y chicas Vamos, creo que a la Toy Factory El otro día en el teatro no me sentí tan cómodo Creo que el mapa para Voxy Buu No es tan... Cómodo Creo que la Toy Factory y la Toy para Voxy Buu Son mejores, sinceramente Así que vamos a demostrarlo No estamos siete Porque básicamente no entraba nadie Así que... Pues los que somos, somos Los que somos, somos Y los que somos, somos venidos ¿Qué está pasando aquí? ¡No me marés! Compañero, que te pierdes He visto a alguien por allí Vamos a jugar Este, este controla Madre mía Controla y aguanta Más porrazos que... ¡Pero qué haces! Acabas de malgastar la vida De tu compañero Me pasa eso a mí Me da una rabia Salvas a alguien Te sacrificas Y se te lía Plum ¡Ah, no llego! ¡Cucu! ¡Hola! 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 ¿En serio solo queda este Que está agachado aquí? ¿Le matamos o qué hacemos? No lo voy a matar Voy a dejar que la partida Dure un poco más Que si no... ¡Qué gracia tiene esto! Voy a esconderme aquí ¡Hola! Pobre Se cayó ¡Ven aquí, hombre! Vamos a darles un poquito de chance Que no llevan ni una pieza Los pobres Se matamos un poquito más No sé cuántos días Eso, eso Reír y reír Ya podremos haber ganado ¡Que me choco! ¡Que no quepo! ¡Soy muy gordo! ¡Buzo! ¡Que la lías! He dejado libre Al que sabe jugar Al que tiene los perks Creo que le he dejado libre A ese, ¿no? Pero, ¿por qué bajas conmigo? ¿Qué pasa? Vamos a dejarle por aquí Me apetece... ¡Uy! ¿Qué hace el guisante? A este sí le matamos Que está quieto ¡Tú, guisante! Ven aquí A ti te mato Que no estás jugando Además, creo que No sé si ese es el host ¡A por el guisante! ¡A por el guisante! ¡A por el guisante! La guía era por el que sabe jugar Creo que va a venir por aquí Pues vamos a dejarles un poquito Vamos a dejarle al guisante un poquito Quiero... Quiero buscar al otro Ahí está el guisante Ahí está el guisante Empiezo a escuchar la música El guisante ¿Dónde está el otro? Mira, ahí hay una toy part Va a aparecer por ahí Ha dejado la pieza ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Robotito! ¡Ven aquí! ¡Que te atascas! ¡Que vas por ahí! ¡Voy por arriba! Es imparable, tío Boxe es imparable No te puedes escapar de él A este le queda una vida, ¿no? Es que no puedo verlo Te dejamos por ahí un ratito Este es el guisante Que está aquí escondido ¡Guisante! ¡Ven aquí! ¡Guisante! ¡Guisante! ¡Que me daría el guisante! Bueno, guisante ya se ha divertido mucho No lo está haciendo mucho Vamos a dejar a los otros dos A ver qué hacen Creo que voy a ir a por el robot Es que el otro creo que es el Hoss Y no quiero matar al Hoss ¿Sabes? Vaya visto ¿Pero por qué vas por aquí? Vamos a seguirle A ver qué hace Claro que no te puedes escapar Es que literal No te puedes escapar de él ¿Ahora qué? ¿Cierras eso? Y te quedas que no puedes Que no puedes Que es imposible Voxibu es un monstruo Que está chetísimo Es que no te puedes escapar No te puedes escapar Y luego con la música O sea, tú puedes ir corriendo por el mapa Y si escuchas música Ya te quedas por ahí Es imparable O sea, ¿va por ahí? O sea, ¿va por ahí? ¡Ven aquí! ¡Uh! ¡Qué enganche muy bueno! ¿Y ahora qué? Es imparable, tío Lo de Voxibu es una cosa Es que me apetece No me apetece ganar ya Estoy intentando pues Practicar un poquito También las persecuciones Esto también está guay No sé si están haciendo puzzles No escucho nada ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno Tiene que practicar un poco más Y este ha fallado aquí ¡Oh! ¡Se acabó la fiesta! Ha sido buena partida Me ha gustado, me ha gustado Mi cara de concentrado Lo dice todo Con 26 kills Partida divertida Partida divertida Pues nada chicos y chicas Para la gente que se esté preguntando Que cómo me está tocando Tanto monstruo Sí, lo voy a confesar Estoy haciendo la trampa De salirme y entrar Hasta que me toca monstruo Sí, probablemente esté fastidiando Alguna partida Pero llevo jugando Pues desde que salió el juego Y me ha tocado Muy poquito monstruo Así que Bueno Es lo que hay Ojalá Los creadores de contenido Pudiéramos hacerlo De otra manera Yo creo que tiene sentido Yo creo que Los que estamos en el grupo especial De creadores Deberíamos tener algo Tampoco para abusar Pero sí que para que puedas Decidir cuándo ser monstruo Por ti mismo Para poder enseñar skins Ahora mismo está la cosa Un poco parada Porque están actualizando Un contrato El contrato que tenemos que firmar Así hablando de documentación Así que en cuanto lo firmemos Volverán a darnos todas las skins Porque por ejemplo No tengo todavía la de Buggy y Huggy La de Huggy y Buggy Mejor dicho De Steampack Pero espero tenerla pronto De hecho ya están a punto De terminar el documento Así que chicos y chicas Espero que os haya gustado mucho el vídeo La skin ha estado muy chula La verdad que Está bastante guay Pero es cierto que Que esta skin es legendaria Sí Es legendaria Pero no tiene ningún sonido ¿Verdad? Me he dado cuenta de que Las nuevas skins Quizás están muy chulas visualmente Pero en cuanto a sonidos Les falta algo ¿No? Pero bueno Si os ha gustado Espero vuestros likes Suscribiros si no estáis Y nos vemos en un nuevo No, no, no No, no, no Libro del Team Multiverso del Terror Ya lo puedes comprar Tienes el enlace directo Para comprarlo No te pierdas ¡Vamos!